¿Cómo vienes a buscarnos otra vez? ¿Cuándo más yo me cuidaba? ¿Que tu adiós no lastimara o regresas para qué? Fallaste a la cabeza de ayer ¿Cuándo más yo te quería? A pedradas de tu vida me sacaste Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sale mi vida por Dios que lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen y hagas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu pie Sale mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno y me vuelva un adicto de tu desnudez ¿Cómo vienes a buscarnos otra vez? ¿Cómo vienes a buscarnos otra vez? No te olvidé No te olvidé Sale mi vida por Dios que lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen y hagas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu pie Sale mi vida por Dios que lo ruego y no encuentre la forma de huir de tu pie Sale mi vida por Dios que lo ruego Sal de mi vida por Dios que lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen y hagas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu pie Sale mi vida por Dios que lo ruego y no encuentre la forma de huir de tu pie Sale mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias.